Bueno, cuando le preguntamos a algún jesuita qué significa la sigla IHS ellos responden incómodamente que Jesucristo salva a los hombres pero lo que en realidad significa la sigla IHS es Isis Horus Set que a la vez concuerda con toda la simbología egipcia que inunda sus templos desde la compañía de Jesús hasta la iglesia de los Tejeda de 1776 y su vecina catedral de Córdoba los jeroglíficos solares, las pirámides y los obeliscos en todos los estilos imaginables saltan a la vista como así también en la escondida capilla de las carmelitas descalzas también de los mafiosos jesuitas de Córdoba que no tienen un velo de sensibilidad por el verdadero Cristo que murió hace dos mil años en una cruz a causa de haber luchado contra ese mismo sacerdocio mafioso que ellos ahora representan ahora, antes había sido el de Amon Ra, después el Senedrín Judío y el Imperio Romano después estos se transformarían en los templarios que hicieron cinco cruzadas en nueve años cuando cayó el último bastión de las cruzadas en Acón en mayo de 1291 estos volvieron a Europa y se establecieron en lo que hoy es Suiza el primero de agosto del mismo año, 1291 fundaron la confederación helvética Suiza que significa las hermanas de Isis o sea la banca europea de los faraones templarios con base en Suiza eso lo hicieron con los fondos robados en Palestina y el Medio Oriente de ahí vienen los rituales del Gran Oriente tan utilizados en la mazonería francesa y así fue como los templarios se fueron mutando en franco-mazones son esos mismos faraones templarios mazones que después vinieron a América con Cristóbal Colón con sus cruces templarias en sus carabelas y se transformaron en esos mismos jesuitas y mazones hipócritas como los conocemos ahora